Esto es todo lo que tenemos disponible para ustedes, aquí en la tienda de Mayday Hobby Shop Zamora 165 Colonia Condesa, a dos cuadras del metro Juanacatlán Aquí estamos, de martes a viernes de la una a las ocho de la noche Día sábado de doce a siete de la noche, día lunes de cuatro a ocho previa cita Porque normalmente pues estamos en los puntos de venta Entonces, todo esto es lo que tenemos ahorita Vean, nada más Ya se han ido algunos, gracias a Dios, afortunadamente nos han ayudado con sus Ahora sí que con su preferencia, ya se han ido varias cositas Pero todavía tenemos mucho, vénganse, dénse una vuelta Y vean cuál es la tienda más grande de aviación en México Tenemos pines, tenemos calcomanías Como verás allá abajo tenemos varios, varios, varias decenas de artículos para hacer aeropuerto Escala 1.200, escala 1.400 O sea, tenemos muchas, 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 mucha, mucha variedad Ven, date una vuelta, no dejes que yo te lo cuente Tú mismo ven y date una vuelta Tenemos pines de Top Gun Ven ese Canadien Hermoso Cata y Pacífico Cata y Pacífico Turquish Todo eso tenemos disponible Edelweiss que llega a Cancún Aerolíneas Argentinas Avianca que viene a México Aerolíneas Azul British Iberia Tenemos aviones retro Claro que sí Este está hermoso Todo eso tenemos disponible A tu disposición Ven y date una vuelta Tenemos hasta un aeropuerto para que vengas Tanques Tenemos esta preciosura Escala 1.72 De los Customs de la Naval Hermoso Vean nada más todo lo que tenemos aquí Chulada, chulada Ese F-106 está precioso O qué tal este TR-1 De la NASA Escala 1.72 Se acaban de llegar varias piezas Mira ese Proler Ese Viking Ese precioso F-16 De la Guardia Nacional O qué tal ese Hawkeye También tenemos ese 1117 Y escala 1.400 Nos acaban de llegar varias piezas Como verás hay algunos espacios Porque Ya se fueron Se fueron Pero nunca volver Escalo 1.500 Como no Vamos a dar una vueltecita Trato de ser lo más lento posible Pero como saben Luego se pone difícil El poderoso señor Facebook Entonces tenemos que ser Veraces Ya llegaron esas poderosas Turbinas Están preciosas Vente por una Corle Antes de que se acaben Porque están volando Vean nada más Todo eso tenemos disponible Todo eso Tenemos por supuesto Ofertas Vean Etihad Presidencial Escalo 1.400 Evahir Mira nada más Todo esto En escala 1.400 Galáctica Ahí anda también KLM Qatar France Tenemos todo lo bueno Mira nada más Tenemos el nuevo El famoso avión Que hizo Que lo agarraron Como si fuera Un Lear Jet De la Fuerza Aire Argentina También el presidencial También tenemos El poderoso Beluga Que acaba de salir Por cierto Ya nada más Todo lo que tenemos Disponible chicos Ven que No dejes que yo te lo cuente Vente Vente a dar una vuelta Vamos a ver Acá que tenemos Mira Eh Avenza La Fuerza Aérea Por norteamericana Por supuesto Continental En retro colores Ofretas American Polish Que tal Esa Japan Airlines Vente a dar una vuelta No dejes que yo te cuente Muchas 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 Ofertas Ya tenemos Algunos huequitos De que ya se fueron Varias cositas Mira Mira esa pista Prende Esa pista Hermosa 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 Mira nada más Todo lo que va llegando Mira Ese DHL Está precioso Este Tiger También Este Es una rareza Solo hicieron 61 unidades A nivel internacional Solo 61 Y si Tenemos una Aquí En Mayday Hobby Shop Date una vuelta No te vas a arrepentir Para que veas aviones Únicos En su tipo Nos estamos viendo Chicos Recuerden que el día de mañana No hay servicio Nos vemos Hasta el próximo viernes Fíjense mucho Y Nos estamos viendo Mis Crazy Pilots Bye bye